Bienvenidos al canal Gente Divertida. En este vídeo realizaremos un mini amplificador muy sencillo de hacer y el cual es capaz de controlarnos hasta 25W. Pues vamos a hacer la prueba. Antes de comenzar vamos a dar saludos. Grandes saludos a Jules Diff Plus x 2, grandes saludos a Timeless Mode y grandes saludos a Teoría Electrónica. Desde el canal Gente Divertida, ¡suerte! Necesitaremos una resistencia de 6.8 kOhm, un condensador de 2200 microfaradios a 6,3 voltios, un MOSFET de canal M, un conector Jack y lo más importante, un pequeño disipador de calor. Lo primero es elegir muy bien el MOSFET. Tenemos muchos MOSFET de tipo canal M, pero ¿cuál es el mejor? Vamos a comprobarlo ahora. El mejor MOSFET es el que más corriente continua es capaz de soportar, el que tiene la menor resistencia y el que es capaz de disipar más potente. En este caso, utilizaremos el IRF 1404. Para conseguir una muy buena transferencia de calor, aplicaremos pasta térmica en la parte de detrás del MOSFET. Posteriormente, lo apretaremos con un tornillo al disipador. Para que luego sea más fácil realizar las conexiones, presoldaré las patas del MOSFET. A continuación, conectaremos la resistencia de 6,8 kOhm entre el gate y el drain del MOSFET. A continuación, conectaremos el positivo del condensador al gate del MOSFET. Luego, sacaremos un cable del drain del MOSFET. Este irá conectado al negativo del altavoz. Posteriormente, uniremos los cables LIR del conector jack. Luego, los conectaremos al negativo del condensador. Posteriormente, conectaremos un cable al terminal de tierra del conector jack. Luego, los soldaremos a la fuente del MOSFET. El cable que queda sin conectar será la alimentación negativa. Pues ya hemos terminado el mini amplificador. Como veis, es muy simple de hacer. Pero, ¿qué tal funciona? Pues vamos a hacer las pruebas ahora mismo. Para la primera prueba utilizaré un altavoz de 5 vatios y 8 ohm. Pues vamos antes a ver cómo se conecta. Conectaremos el negativo al drain del MOSFET y el positivo irá conectado a la batería. Luego, lo alimentaremos con 7,4 voltios. ¡Gracias! 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 En la última prueba conectaré estos dos altavoces de 40 vatios a 4 ohms. Recordemos que la potencia real sólo van a ser 25 vatios. ¡Gracias! 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 Pues hasta aquí el vídeo de hoy No te olvides de suscribirte si te ha gustado Bueno, chao